El alcalde del Alfaz del Pi, el socialista Vicente Arques, en el tradicional encuentro con los medios de comunicación días antes de la Navidad, ha hecho balance de un año complicado para todos. Hace 15 días se aprobaban en tiempo y forma los presupuestos municipales con un recorte del 5,5%. Esta rebaja del 5,5% viene dentro de un marco general de reducción de partidas que ya se inició hace cuatro años. Recortes en casi todas las partidas, aunque el Alfaz será el único municipio de la provincia con inversión municipal. Vamos a tener 1,2 millones de inversión municipal y destacar dentro de esa inversión municipal los 600.000 euros que se van a destinar a la segunda y tercera fase de la escuela infantil. La primera fase ya ha finalizado, que era la estructura de la misma, y en enero empezará la segunda y la tercera fase. Seguramente para el curso 2012-2013 estará la guardería, la escuela infantil de 0 a 3 años, para 80 niños de Alfaz del Pi estará en marcha. En materia turística se presentará en marzo en la feria de Oslo Wintersun, un proyecto donde empresarios y administraciones de ambos países estudian la viabilidad de implantar la fórmula vacacional del inserso los meses comprendidos entre octubre y febrero, atrayendo así al colectivo escandinavo de jubilados. Yo creo que la campaña Will of Sandage Albir ha sido un éxito de participación y un ejemplo de esos magníficos elementos de promoción turística de Playa Albir fueron las 800 visitas que tuvo el faro del Albir este pasado fin de semana. Vamos a presentar en marzo en la feria de Oslo un programa completo de actividades para que el turismo nórdico, en especial el de Noruega, por supuesto, pueda pasar vacaciones estipuladas y vacaciones cerradas durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, la época de se estacionalizar en nuestro turismo y durante esos cinco meses lograr que el turismo escandinavo viaje al Fadelpi bajo el formato inserso, es un formato que no existe en sus países pero que nosotros queremos exportar. El centro de día, construido con fondos del Plan E, inaugurado en mayo, abrirá sus puertas en abril con las 40 plazas que se licitarán a partir de enero. En estos momentos se negocia un convenio que permita a países nórdicos asumir el control y seguimiento de algunas de estas plazas. En el mes de enero se licitarán las infraestructuras, las 40 plazas del centro de día y pensamos que sobre el mes de abril, pensamos que en el mes de abril podrá abrirse el centro de día para 40 personas mayores de Alfa del Pi. Finalmente, Vicente Arques destacaba las 56 VPO, viviendas de protección oficial en construcción. Las 44 viviendas de la primera fase terminarán un poco más tarde, a finales de enero, aunque eso sí concluía todas de primera calidad en un lugar privilegiado y a un precio ajustado de 60.000 euros. Daremos las llaves a 12 jóvenes de Alfa del Pi antes de finalizar el año para viviendas de protección oficial. Y como sabéis, las 44 viviendas restantes, la de la calle Chiribella, están ya en un estado muy avanzado y se plantea que para finales de verano se puedan ya también, esas viviendas ya fueron sorteadas en su día, se puedan ya también entregar llave en mado a los jóvenes.